Hola a todos muy buenos días soy Adela les estoy haciendo este vídeo para mostrarle lo que fui a comprar la tienda Kroger quiero mostrarle el flyer de la semana este comienza ahora miércoles 3 y se termina martes 9 de julio esto es para el área de texas no sé si en todos los estados es así pero aquí comienzan los miércoles y está la misma promoción que si compra 10 le quitan 5 estos están a 79 centavos parece que había un pili en la compra de 2 un dólar off este pili me lo mandó a mí amiguita edita cruz ya los aproveché los cupones también había cupón printeable en mi página principal en la compra de 2 un dólar off yo printé un cupón también parece que había pili para este de un dólar off si alguien tiene pili extra para para este producto es de la marca breyer este yo intercambio este cupón ok si alguien está interesada y tiene cupón para este producto mándame un correo electrónico a mi página principal cupones para comida 01 arroba jejo punto com ok hay varias cosas que me faltaron pero pienso ir el resto de la semana ok este loja para que están a 119 este también había cupón en la compra de 2 en un dólar off estos también están bien a 99 centavos y estos están a 98 centavos también había cupón para esto ok pero les voy a mostrar lo que yo compré compré dos cajitas de capri son ok este usé el cupón en la compra de 2 un dólar off y me quedaron a 99 centavos estos me quedaron a precio regular a 1 99 porque no tengo pili ni cupón ni nada estos estaban a 79 centavos y usé el cupón que edita me lo mandó en la compra de 2 un dólar off compré 4 y compré dos de estos hapa que tenía que comprar a 10 artículos para que me quedara el precio que decía el volante de la semana ahí tenía 8 y aquí a un té los dos más para los 10 y me compré esta cajita de ice cream es estado 2 99 pero hay un cupón este es de un dólar off en la compra de uno ok no sé en qué insert salió pero eso fue todo lo que yo compré el recibo no lo tengo lo perdí se me hace que se me quedó en la tienda pero bueno eso fue la pequeña compra que hice en croger y bueno si alguien está interesado en los cupones a por favor avísenme gracias a todo eso de la de cupones para comida hasta luego